Ay, a ver, un poco más arriba. ¿Por qué no la puedo dejar bien? Ay, no me gusta cómo me veo. Es evidente que necesitas la ayuda de un experto. Y es evidente que no te enseñaron a tocar la puerta. Y no necesito de tu ayuda. ¿Probando, probando, probando? Ah, ya llegaste. Ah, a mí también me da gusto verte, Ruth. ¡Ya, suficiente! Ustedes dos necesitan aprender a comunicarse. Los quiero atentos y concentrados. ¿Listos? Vamos a comenzar a transmitir el blog en... Tres, dos... ¿Y no vamos a esperar a Andrés? Ay, que hace uno después. Tres, dos, uno. Amigos, estamos en su blog número uno de informática. Hoy tenemos mucho de qué hablar sobre las tecnologías de la información y la comunicación, conocidas también como TICs. O sea, de los recursos de Internet, de los cuales yo soy la mera especialista. Para eso me pinto sola. Exploradores, correos electrónicos, blogs. Ustedes pregunten y yo respondo. Que la compu es para que ustedes la manejen y no para que ella los maneje a ustedes, mis queridos amigos. Ahora, Víctor nos presentará los temas de hoy. Amigos y visitantes de nuestro videoblog, en esta ocasión vamos a hablar de los preciados recursos de la red que nos sirven para comunicarnos e informarnos. He preparado una presentación muy sencilla. Hoy hablaremos de recursos de la red, como el intercambio de información vía electrónica, el correo electrónico, los foros de discusión y la creación de blogs. Diversas herramientas de la red con propósitos académicos y o personales. Creo que yo ya había dicho todo eso, mi querido Víctor, pero muchas gracias de todas formas. Yo lo dije de manera más elegante, con una presentación. A ver, Víctor, dime una cosa, para que no sigas talardeando de conocedor. ¿Tú usas recursos de internet? ¿Que si uso recursos? Soy el rey de los recursos de internet. Nómbralos. Correo electrónico. Dos, uno personal y uno laboral. Blog. Uno de fotos y uno de texto. Nube de almacenamiento. Pídeme un archivo muy pesado y yo te lo mando en dos segundos. WebQuest. ¿Web qué? Olvídalo, Víctor. Bye. Espera, ¿qué es una WebQuest? Y hasta ahí llegó nuestro rey de los recursos de la red. Mejor vamos a lo que sigue. Informática 1, programa 2, recursos de la red. Propósito. Propósito. Buscarás, valorarás, adaptarás y emplearás información en internet con base en los requerimientos de las actividades que realizas. Intercambiarás información vía electrónica con estudiantes de otras comunidades, estados y o países. Emplearás el correo electrónico. Participarás en foros de discusión. Crearás blogs, WebQuest o diversas herramientas con propósitos académicos y o personales. Esta entrada quedó muy bien. La estoy subiendo a nuestra página. Prepárense para el siguiente bloque. Lo mejor de todo fue cuando Víctor no supo que era una WebQuest. Pero ahora lo averiguo. Internet va a decirme lo que necesito. No puedes confiar en todo lo que encuentres en internet. Ruth tiene razón. ¿Qué? Que hay que comenzar el blog de hoy explicando qué es internet. Pero ya teníamos los temas planeados. Ay, yo sé. Cambio de última hora. Esto es importante. ¿Listos? Ya llegué. ¿De qué me perdí? Ya grabamos la entrada del programa de hoy. Rudy y Víctor se han estado peleando desde que llegaron. Y vamos a alterar los temas que teníamos planeados. Problemas de comunicación, ¿eh? Cambios de última hora. Empezaron sin mí. Todo sigue igual que siempre. ¿Listos? Vamos a grabar. Así que quieren aprender a usar internet y las herramientas ilimitadas que ofrece, ¿verdad? Pues hágan fila porque antes de hacerlo es necesario, vital e importantísimo saber qué es internet. Así es, chicas y chicos. ¿Quién lo sabe? Miren, hasta los más listos se hacen bolas. Internet es... Bueno, todos lo saben. Internet es esta cosa enorme que está llena de información. ¿No? Internet es una... Una... ¿Cómo lo digo? Está bien fácil. Es como una... No, ese es un mal ejemplo. Es como una telaraña. ¿Saben? Está bien fácil. Por supuesto que sé que es internet. Ustedes no. Deberían saberlo. Pues es algo muy importante. Nos comunica, nos informa, nos... ¿Qué es en sí? Pues una... Un... Un aparato bien grande. Internet no es una telaraña. No es un aparato y no es una cosa. Internet es un conjunto de redes de comunicación interconectadas. ¿Qué dije? Internet, conjunto de redes de comunicación interconectadas. ¿Quedó claro? Veamos. Este punto eres tú. Pegado a la computadora, revisando tus correos electrónicos. Pero, ¿en dónde se guardan todos esos mensajes que están en tu bandeja de entrada? Se guardan acá, en otro lugar, tal vez en otro país, en un servidor. Pero no solo tú estás revisando tus correos. Otros cuantos millones lo hacen también y están conectados al mismo o a otro servidor. Pero en Internet no solo hay correos electrónicos. También hay, por ejemplo, videos. ¿En dónde se guardan todos esos videos que puedes ver en una página de Internet? En otros servidores, que envían la información a tu pantalla y te permiten ver todo tipo de cosas. Y de la misma forma, hay otros millones mirando la misma página de videos que tú. Así que las líneas se multiplican. Ocurre lo mismo con la información. Hay puntos en donde se concentra infinidad de ella. En forma de textos, imágenes, libros electrónicos, blogs, periódicos, revistas y todo lo que te puedas imaginar. Cuando navegamos por Internet y pasamos de página a página, ingresamos contraseñas. Entonces, vemos, compartimos o descargamos contenido. Estamos yendo de un punto a otro del mundo. De un servidor en Europa a otro en Asia. En Sudamérica. En cuestión de segundos. Sin movernos de nuestra silla. Ahora, vamos a ver qué cosas podemos hacer con Internet para comunicarnos más y mejor con todo el mundo. Ay, pero primero lo primero. Andrés nos va a decir qué debemos hacer para poder entrar a Internet de manera eficaz. Bien. Lo primero que deben de hacer para poder entrar a Internet es tener una conexión o usar la conexión de tu escuela o de algún establecimiento que cuente con ella. Este aparato se llama modem y sirve para recibir en nuestra computadora señales que vienen desde la red de Internet y para enviar información que se genere en nuestra computadora hacia la red de Internet. Es decir, este aparato a la vez puede enviar y recibir información. El modem te permite conectar tu computadora a la red. Es importante que compruebes que tu computadora está conectada a un modem. Una vez que hagas esto, puede conocerse la velocidad de conexión. Eh, yo entiendo muy bien lo del modem, pero la velocidad de conexión siempre me confunde. ¿Qué es eso? La velocidad de conexión depende del tiempo que tardas en transferir datos de tu computadora a la red y viceversa. Pero, ¿cómo se mide eso? Para hacerlo, es importante conocer un concepto. El bit. ¿Qué es? Bits por segundo es la unidad de medida utilizada para indicar la velocidad de transferencia de datos en Internet y otras redes. Entre más bits tenga tu conexión, más cantidad de información puede ir y venir a través de tu modem. La capacidad de transmisión de información por la red se llama ancho de banda. En la actualidad, alrededor del mundo, el ancho de banda se mide en megabytes por segundo. La conexión promedio en México está entre 1 y 5 megabytes por segundo, aunque se puede tener hasta 100. Ahora que ya sabes esta información básica, ¿por qué no averiguas la velocidad de conexión que hay en tu escuela, en tu casa o en algún sitio cercano donde exista una conexión a Internet? Asegúrate que el modem esté conectado y a navegar se ha dicho. ¿Sabían que hay 12 millones de negocios alrededor del mundo que funcionan únicamente con una página de Internet? ¿Que diariamente se ingresa a 50 billones de sitios de Internet? ¿Y que el día de hoy se enviaron 210 billones de correos electrónicos en todo el planeta? ¿No les parece fantástico? ¿Entonces chicos, algo sobre cómo funciona el email? ¿Quién se avienta a la siguiente cápsula? Yo creo que Ruth. ¿Qué quieren saber sobre el correo electrónico? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puedo tener uno? A grabar. El correo electrónico, como su nombre lo indica, es una forma de intercambio de información que ocurre de manera electrónica. No hay papel, ni sobres, ni carteros involucrados. Funciona de una forma simple. Vamos desde el principio. Primero, hay que elegir un proveedor de correo. En Internet hay muchos y casi todos son gratuitos. Lo único que hay que hacer es registrar nuestros datos y elegir una dirección de correo. Yo quiero ser rutasocial, arroba, televisión educativa y asignar una contraseña. La contraseña es... La contraseña es personal y garantiza que nadie pueda ver nuestros mensajes del mismo modo en que está prohibido abrir las cartas ajenas. Cuando elijas una contraseña, trata de que sea larga. Combine números y letras, tanto mayúsculas como minúsculas. No uses tu fecha de nacimiento, el nombre de tu mascota o de tu oso de peluche. Esas contraseñas son fáciles de adivinar. Gracias por la información. ¿Alguna otra aportación? Bueno, una vez que asignas tu contraseña, te pedirán que la teclees nuevamente. Y que elijas una pregunta de seguridad o que coloques otra dirección de correo, para que puedas recuperar tu contraseña en caso de que lo olvides. Una vez dentro del correo, trata de familiarizarte con los componentes principales que todo buen correo electrónico debe tener. El punto más importante es la bandeja de entrada. Esta es la página principal de tu cuenta de correo. Aquí es el lugar a donde llegan los correos que te envían y aquí puedes ver su contenido. También aquí está el botón que nos permite escribir un correo nuevo. Hay que darle clic ahí y nos aparecerá un formulario en blanco. Los campos que debemos llenar siempre son los mismos. Para, en donde colocamos la dirección electrónica, a donde enviaremos el correo. Por ejemplo, podemos escribirle un correo a Corina. Su dirección es corinavegetales arroba televisioneducativa.gov.mx No olvides que todas las direcciones de correo en el mundo utilizan el símbolo del arroba. Así es fácil identificarlas. En el campo asunto es importante colocar de qué trata tu correo para que el destinatario tenga información inmediata cuando aparezca en su bandeja de entrada. En asunto escribiremos pensamientos. Luego en la parte más amplia escribimos nuestro correo. Si quieres enviar una copia o una copia oculta del mensaje, siempre encontrarás estas opciones. C, C o C, C, O. En esta parte puedes colocar las direcciones de correo electrónico a quienes deseas enviar una copia del mensaje. Yo escribiré aquí con copia para la dirección de Víctor y aquí con copia oculta para la dirección de Andrés. Esto quiere decir que Víctor y Andrés recibirán también este correo, pero que Corina solo podrá ver que le envía una copia a Víctor, pero no a Andrés. Entonces, presionamos el botón de enviar, esperamos y luego aparecerá un mensaje de enviado. Y listo. Cada correo tiene distintas funcionalidades que puedes descubrir fácilmente. Como almacenar todos los correos que has recibido en distintas carpetas, poner marcadores, adjuntar al mensaje archivos, imágenes y documentos. Y muchas cosas más. ¿Te llegó mi correo, Corina? Ahora reviso mi correo. Primero ingreso mi dirección de correo. Corina Vegetales arroba televisión educativa punto gov punto mx. Aquí está. Un correo no leído de Ruth A. Social. Supongo que esa es Ruth. Asunto, pensamientos. Pero que azotada. ¿La abro? ¿Qué dice? Hoy me siento triste porque no he salido en todo el día. Y creo que necesito dar un paseo. Ojalá puedas acompañarme pronto a venir a mi casa. Ruth. Qué mensaje típico de Ruth. ¿Le envió una copia a Víctor también? Fíjense que no aparece el correo de Andrés. Pues lo coloqué en el segmento de con copia oculta. Y yo puedo hacer varias cosas ahora. Borrar el mensaje. Reenviarlo. Es decir, enviarlo a otras direcciones tal cual me llegó. Archivarlo. Responder a la misma dirección. O sea, a la dirección de Ruth. O responder a todos. Es decir, a Ruth y a Víctor. Pues a él también le llegó este correo. Y su dirección aparece en el mensaje. ¡Es perfecto! La pregunta que debemos responder ahora a nuestros videoblogs... ...es... ...¿cómo usamos la tecnología a nuestro favor? Si son amigos a nuestros dos compañeros... ...no puede todo. Mmm... Yo digo... ...compartir ideas. Empecemos con el correo electrónico. ¿Qué tal si abrimos una cuenta... ...envías un correo electrónico a todos tus compañeros... ...proponiendo un tema? Y esperas su respuesta. ¡Qué flojera escribir tantos correos! El correo electrónico puede servirnos para comunicar... ...nuestras ideas de forma escrita. Difundirlas a gran velocidad. Compartir con un número mayor de personas. A ver cómo te caen estas sugerencias. Cuando hagas una tarea en equipo... ...comparte vía correo electrónico tus avances con los demás. Al final, pidan a su asesor que les reciba una copia del trabajo... ...ya terminado en su propio correo electrónico. Investiguen en internet sobre un tema, el que les guste. Copien en su correo los enlaces que llamen su atención. Y envíenlos a sus amigos y compañeros de clase... ...para que todos puedan disfrutar el mismo contenido que ustedes. Saca algunas fotos o escribe algún cuento. Luego, adjunta lo que hayas creado en un correo... ...y envíalo a todos para que te devuelvan sus comentarios. Los mejores artistas son los que saben escuchar opiniones... ...como yo, que soy el más increíble... Con comunicarse nunca ha sido tan sencillo. Ahora, haz que eso importe. Úsalo a tu favor. Tengo un mensaje. De un fan. Sé que tengo algunos admiradores por ahí. Pero casi nunca me escriben. Ay, esto es emocionante. Veamos qué dice. ¿Mamá? Bueno, al menos alguien comenta mis entrados de blog. ¿Ustedes tienen blog? El blog pasó de moda hace 15 minutos, Corina. Lo de hoy son las redes sociales. ¿Y enterarte que el sujeto que te cae peor en la vida... ...es en realidad un gran tipo en internet? Me voy a volver loca. ¡Bloguear es lo máximo! Ay, ¿de qué estás hablando? ¿De verdad no tienes blog? Sí, tengo tres. Pasado de moda. Sí, cómo no. Mejor ayúdanos a entender qué es un blog. Y pídele a tu nuevo amigo que te ayude. Un blog es una bitácora. Una especie de diario digital. En donde uno o varios autores pueden subir textos e imágenes de manera cronológica. Cada nuevo texto o imagen que subes al blog se llama entrada. Para escribir una nueva entrada, solo debes seguir las instrucciones del proveedor del blog que elijas. Puedes escribir textos de cualquier longitud e imágenes de cualquier tipo. Darle publicar y listo. También puedes elegir si tu blog es público o no. Si la gente puede escribir comentarios sobre tus entradas y hasta el diseño. Es como tener una revista propia o con varios amigos. El blog, otra forma increíble de comunicar ideas. Y pensar que los blogs se inventaron apenas a medios de los años 90. Ahora hay que utilizarlos. Y te voy a dar algunas ideas. Como los blogs son gratis y puedes abrir tantos como quieras, ¿por qué no abres con tus compañeros algunos blogs temáticos? Por ejemplo. Abran un blog para cada una de las materias del bachillerato. Luego, escriban ahí las tareas pendientes. Lo que se revisó cada día en clase, los proyectos finales, información e imágenes recopiladas en internet sobre temas vistos, etc. La idea es que todos puedan leerlo y aportar algo. Incluso los asesores pueden escribir de vez en cuando. Si faltas a clase o sales de viaje, puedes revisar las nuevas entradas para ver de qué te perdiste. Se oye muy bien crear blogs escolares, pero ¿qué tal que queremos descansar de las clases? ¿Y si queremos entrar a internet y hacer otras cosas? Uf, tienes una habilidad especial para encontrarle fallas a todas mis propuestas. ¿Yo? Sí. Quiero decir no. Pero además del blog escolar, ¿por qué no hacer blogs sobre otras cosas que nos interesen? Bien, ¿los mejores libros, videojuegos o películas? Uno de mis blogs es sobre cine. Veo una película y luego escribo qué me pareció. Algunas personas leen mi blog porque quieren saber qué opino. Ok, esas son buenas ideas también. El caso es usar el blog para compartir nuestros intereses, nuestros conocimientos. Uno nunca sabe. Hay blogueros que tienen miles de visitas diarias y una cantidad enorme de comentarios. Es cierto. Un escritor de blog puede ser tan importante e influyente como el autor de un libro. Así que el blog es una forma muy interesante para comunicar ideas propias con mayor profundidad. ¿Qué te parece? Gracias a todos. Acaban de dar buenas ideas. Y hasta parece que se caen bien. Más que eso, parece que somos capaces de hacer un buen videoblog juntos. Ay, cálmate, no es para tanto. Algo pasa aquí. Al parecer, nuestro blog provocó un debate sobre las mejores formas de comunicarse en Internet. No puedo ver un foro sin unirme a él. Me cae mejor la root que me hace caso, pero esta versión tampoco me molesta. Yo prefiero el Twitter. Los blogs necesitan mucho tiempo. Porque no lees ni por equivocación. A ver, ¿por qué no da cada uno sus razones y luego yo les digo por qué están tan equivocados los dos? Con todo respeto, déjenme decirles que todos están bien equivocados. Lo mejor sigue siendo hablar por teléfono. Ay, era broma. Andrés defiende el Twitter. Una red social que envía mensajes instantáneos muy breves a muchos usuarios. Ruth prefiere el blog. Es muy rollera, ya saben. Víctor. Bueno, él no sabe ni qué le gusta comer. Oigan, no está el estrés. Mejor abramos un foro y discutamos a gusto. Porque interfieren con mi videoblog, la verdad. Y eso, uf, no lo soporto. ¿Un foro? Pero ya casi se acaba tu videoblog. No nos va a dar tiempo de mostrarlo. Pero sí de explicar cómo funciona. Si me ayudan. Yo te ayudo. Soy el mejor forista de la red. ¿Hay algo en lo que no seas bueno, Víctor? Bueno, no. Víctor, se está burlando de ti. ¿De veras? Ruth, odio cuando usas ese tono conmigo. Se llama sarcasmo. Búscalo en el diccionario o yo te ayudo. Ya somos amigos, ¿recuerdas? Conséntete, Andrés. Rápido. ¿Qué es un foro en internet? Es una aplicación web que sirve para sostener discusiones u opiniones en línea. En donde varios usuarios tienen el poder de expresarse sobre un tema previamente fijado. ¡Perfecto! No entendí nada. Traducción. Una aplicación web es un sitio de internet en donde varias personas discuten un tema. Punto. Ahora sí. Muy claro. ¿Y quién dirige la discusión y pone los temas? Igual que en una discusión en vivo, hay un moderador que trata de organizar la discusión para que sea productiva, sin insultos ni trolls. ¿Trolls? ¿Qué es eso? Hay algunos usuarios que se meten a los foros solo para molestar e impedir que las discusiones fluyan bien. A esos usuarios se les llama trolls. Antes de entrar en un foro, es importante leer sus reglas. Cada comunidad y cada foro tiene reglamentos muy claros. Y los foros nos sirven para... ¡Rud! Hablar de temas que nos interesan, aclarar dudas, encontrar a gente con los mismos gustos que nosotros. Dije, Ruth, pero gracias por tus ideas, Víctor. Bueno, ahora que ya me dejaron hablar, los foros sirven también para obtener información fiable en Internet. Muchos foristas ofrecen enlaces a páginas que ellos mismos han verificado. Es verdad. Andrés, ¿algo más sobre los foros? Claro, que es muy importante buscar foros en donde respeten tu opinión y te dejen expresar tus ideas, igual que en la escuela o en la casa. Aprender a discutir es una habilidad para la vida. ¡Ay, qué profundo! De verdad estoy conmovida. Yo sí sé distinguir el sarcasmo, Corina. Sí, bueno, lo dije en serio. Y ahora, a despedir el programa. Internet. Información. Correo electrónico. Blogs. Foros. ¡Nos quedamos cortos! Hay muchas tecnologías de comunicación de las que podríamos hablar. WebQuest. Redes sociales. Nubes, etc. Etcétera, etc. Pero este videoblog no puede durar para siempre. Y yo ya me cansé de hablar. No importa. ¿Quedó claro que Internet es una suma inmensa de puntos de información y comunicación interconectados? Sí, quedó claro. Y que eso nos permite obtener y ofrecer información de todo tipo, de y hacia todas partes del mundo. Y que podemos comunicarnos vía texto, escribiendo correos electrónicos y discutir temas de nuestro interés en foros. O que podemos tener una bitácora en la red con textos e imágenes personal o grupal para que la vea el mundo entero. Entonces, no estamos tan perdidos. Y el programa dura más de lo que yo había calculado. ¿No es fantástico? Por ahora, el programa ha terminado. Pero déjame pedirte que hagas una búsqueda por tu cuenta. Al fin y al cabo, en Internet las cosas ocurren de otro modo. Uno solo puede tomar la iniciativa de aprender, escribir, crear, comunicar. ¿Por qué no buscas qué es una webquest y cómo funcionan las redes sociales? ¿Cuántas hay y cuáles son las diferencias entre cada una? Aún mejor, úsalas tomando las precauciones de seguridad y privacidad que te ofrece cada proveedor de servicio. Cuida tu información personal como si fuera tu cartera. Y no te olvides que afuera de la computadora hay un mundo maravilloso al que hay que salir de vez en cuando. ¿Tú qué clase de internauta eres? ¿Qué forma de comunicarte va más con tu forma de ser? Y cuando lo averigües, mándame un mail. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Cambio y fuera! ¡Chao! 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 ¡Chao!